Quiere decir que aún en la C y en la D, que es amateur, van a participar los árbitros asistentes marcando también con el aerosol la distancia de los tiros libres. Herrera con la pelota, ahí viene Rioscos, la hace rebotar González, no salió bien, la U, el centro vino y está Herrera... ¡Gol! ...del Deportivo Cali, señores, lo hizo Herrera, dos minutos, lo tiene merecido el Cali, le está ganando a la U por 1-0. Jugador argentino, de 29 años, el U de Alarquero, Sanjaus y la mete. Y después, el empate, al minuto 61. Una extraordinaria jugada de técnica individual, primero el U de 2, luego mete un túnel, Sergio Herrera, jugador colombiano, ex Deportivo Cali, ahí está el túnel, y le pega de zurda, arriba, empató Táchira, 1-1, pero apenas tiene dos puntos en la tabla de posiciones. Insiste el Táchira, la pelota larga, salió el arquero mal, atención, ¡Gol! ¡Gol! ...del Deportivo Táchira, Sergio Herrera. Metieron para Mosquera, abre para Candelo, pisa la pelota Candelo, va el Cali, Candelo, Mosquera, aguanta, lo tiene Herrera, el remate al arco, está a gol. ¡Gol! 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 ¡Del Cali! Ha tenido varios enfrentamientos contra equipos mexicanos en Libertadores, hay peligro, parece fuera de juego, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Táchira apenas en el arranque del partido llega la notación, me parecía fuera de juego, veremos la repetición, el árbitro dice, siga, juega, el asistente también, están volteando a ver a la banda, diciendo que había posición adelantada, vaya manera de festejar el gol por parte, por parte de Herrera. Es un descuido en la zona defensiva del equipo de Pumas.